Mire, las diferencias ideológicas de esta portavoz con la presidenta de Madrid son absolutas, pero a pesar de esas diferencias, por encima de ellas está el respeto. El respeto que tengo a la señora Ayuso, como a cualquier otro presidente o presidenta de las distintas comunidades autónomas que han sido elegidos y votados democráticamente por la ciudadanía de sus territorios. Pero dicho esto, le diré que ya está bien, que ya está bien de ayusadas. Que lo que debería hacer la presidenta de la Comunidad de Madrid es ponerse a trabajar. Porque tiene mucho trabajo para hacer en esta comunidad autónoma, pero trabajo del de verdad, del que tiene que afectar a la vida de los madrileños y de las madrileñas. Y lo que no puede ser es que cada dos por tres nos salga con una ayusada nueva para que no se hable de lo importante. Y de lo que tenemos que hablar aquí, en esta comunidad, es que si se enferma cualquier hijo de los que ustedes están aquí y va a su centro de salud, no lo va a atender un médico. Para mí eso es lo importante. Así que le repito, que se deje de ayusadas y que se ponga a trabajar. Y que su incapacidad a la hora de gestionar lo que le corresponde como presidenta, que es tener una buena sanidad, una buena educación, lo que desde luego no puede hacer es culpabilizar a los mejores profesionales que tiene este territorio, como son los sanitarios o como son los maestros, que es lo que además, una y otra vez, suele hacer esta presidenta. Gracias.